En primer lugar, agradecer a las dos entidades que convocan el acto, el hecho de haber convocado este acto también al Colegio de la Abogacía de Vizcaya, porque entiendo que el lugar es particularmente pertinente. Y a todos ustedes que hayan venido a escucharnos, este es un acto de solidaridad con Cataluña y con los presos. Y actos como este, la noticia, la información acaba llegando también a los presos, y les he de decir que es muy importante, pero que forma parte de la capacidad de mantener su moral. Es decir, que ellos acaban sabiendo que se han hecho actos en lugares diversos, en este caso en el País Vasco, como decía antes, ya ha habido varias manifestaciones, y les agradecemos en su nombre y en el nuestro ese compromiso que han tenido y que esperamos que puedan mantener en el futuro. Yo soy de formación historiador, no abogado, y un poco hablando antes con Marcel Mauri, cómo repartirnos el tema. Yo intentaré hablar de los conceptos que nos ha planteado, pero lo haré desde un punto de vista cronológico, para que veamos cómo hemos llegado hasta aquí, y en qué punto estamos, y cómo vemos que puede quedar la situación a partir de ahora. Como ustedes saben, el movimiento, digamos, por el derecho a decidir, y el movimiento por un referéndum se inició de una manera muy clara en el año 2010, en una gran manifestación que organizó Omnium Cultural, entonces la Asamblea aún no existía, que llevaba por título Somos una nación, nosotros decidimos, o sea, somos una nación, nosotros decidimos. Había habido antes ya otras movilizaciones, se habían iniciado, por ejemplo, las consultas populares en un pequeño pueblo, Arendt de Munt, que fue el primero, pero todo obedecía a una misma razón. El proyecto que se hizo desde Cataluña para reformar el estatuto y dar, digamos, competencias políticas suficientes a nuestro autogobierno fue un fiasco. Primero fue recortado de manera amplia por las Cortes Españolas y después, de hecho, fue liquidado prácticamente por el Tribunal Constitucional. Con lo cual, lo que se produjo es un movimiento de una parte muy importante de la ciudadanía, de un compromiso con una España autónoma, con una posibilidad de desarrollar la autonomía dentro del Reino de España, como se había creído, por ejemplo, cuando se aprobó la Constitución, a una actitud claramente de defensa de un autogobierno, del derecho de autodeterminación y del derecho de constituirnos en una república, en la República Catalana. Ese proceso ha tenido momentos culminantes, ha tenido hitos, por ejemplo, la consulta que se hizo el 9 de noviembre del 2014, que finalmente significó una movilización masiva de la población, pero a pesar de ello, hacía falta hacer un paso más adelante y por ello, desde la Asamblea Nacional Catalana, que se constituyó en el 2012, lo digo para situar, desde la Asamblea Nacional Catalana, en verano de 2016, planteamos al resto de fuerzas políticas y de entidades soberanistas la necesidad de luchar para obtener un auténtico referéndum de autodeterminación. Es más o menos un momento paralelo a aquel en el que el gobierno de Escocia plantea al gobierno del Reino Unido la posibilidad de disponer de un referéndum. Y lo que nosotros planteamos y fue asumido por las fuerzas políticas catalanas, por la mayoría del Parlamento y por el gobierno catalán, fue un auténtico referéndum basado en los principios, primero, de bilateralidad, por tanto, un referéndum negociado entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, en segundo lugar, un referéndum vinculante, por tanto, que aquello que el pueblo aprobase tendría consecuencias jurídico-políticas inmediatas, y finalmente, un referéndum con una respuesta clara y binaria, es decir, que la respuesta a la pregunta tenía que ser o un sí o un no. Bien, ese proceso fue imposible de desarrollar porque el gobierno español desde el primer momento se negó a aceptar, incluso como tema de negociación, la posibilidad de construir un referéndum. Y, a partir de ese momento, se planteó, yo creo, un salto cualitativo, y aquí hay muchos juristas y tal vez me lo matizarán, pero yo creo que el movimiento de autodeterminación en Cataluña había partido de un principio básico, que es el que nombramos a veces el derecho natural, y la respuesta que habíamos obtenido siempre del gobierno de España es lo que llamamos el derecho positivo. El derecho natural es el que nos dice qué está bien y qué está mal, qué es legítimo y qué no es legítimo, y el derecho positivo es el que dice qué dice la ley, por lo tanto, qué es legal y qué no es legal. Nosotros, durante muchos años, desde el 2010, de manera clara, planteábamos desde la lógica del derecho natural que era legítimo que el pueblo de Catalán tuviera y accediera al derecho de autodeterminación y, por tanto, pudiera decidir libremente su futuro. Y la única respuesta que hemos recibido hasta ahora del gobierno español es que esto no es legal, es decir, que no forma parte de la ley. Es evidente que las leyes no siempre son legítimas. Ha sido legal durante siglos la práctica de la esclavitud o ha sido legal durante siglos el hecho de que las mujeres sean discriminadas por los hombres. Nosotros planteábamos otro objetivo, la legitimidad, y entendíamos que Cataluña como nación, como nación histórica en Europa, disponía del derecho a la autodeterminación. Lo que se planteó ante la imposibilidad de hacer este referéndum, que es el que queríamos bilateral, fue la decisión de tirar adelante igualmente el referéndum, aunque tuviera que ser solo planteado por una parte, por la parte que planteaba la legitimidad del derecho, es decir, por la parte catalana. Y esto nos planteó la necesidad de construir una legalidad catalana que fue construida por el Parlamento y a través de las nuevas leyes construidas en Cataluña el Parlamento aprobó la convocatoria de un referéndum que el Gobierno realizó y que tuvo lugar, como ustedes saben, el 1 de octubre. y que tuvo lugar a pesar, como ya se ha dicho, de la brutalidad policial y judicial y del comportamiento, digamos, totalmente contrario del Estado español. La violencia se inició durante la propia campaña del referéndum y se inició con la presencia policial en imprentas, en diarios y medios de comunicación, en servicios de mensajería y otras empresas donde se buscaban los elementos clave para poder hacer el referéndum, las papeletas, los censos, etcétera. Aquí, claramente, hay que decir que la policía española fracasó de una manera notable y el día 1 de octubre tuvimos, como saben, urnas, tuvimos papeletas y tuvimos censo, con lo cual hicimos un referéndum con todas las de la ley, como mínimo, de la ley catalana, no sé si también de la otra. En todo caso, esta violencia fue subiendo de tono y tuvo una fecha particularmente dura, como se ha comentado ya, el 20 de septiembre, cuando fueron detenidos diversos miembros, no consejeros, pero sí miembros del Gobierno y también cuando se entró, cuando la policía entró en diversas consejerías o ministerios del Gobierno de Cataluña con el objetivo de desbaratar el proyecto del referéndum. A pesar de ello, y a pesar de que el 1 de octubre todo el mundo ha visto las imágenes, se produjeron actuaciones de una total brutalidad policial, a pesar de ello, la gente se mantuvo en los colegios electorales, supieron mantenerse con firmeza y, digamos, finalmente pudieron votar más de dos millones de personas que votaron de manera casi, bueno, muy importante, casi unánime a favor de la República Catalana. Y ese proceso continuó y tuvo un segundo paso el 27 de octubre cuando una mayoría del Parlamento de Cataluña proclamó la República Catalana. Por tanto, nosotros decimos que esto ya ha sido hecho, es decir, la República en Cataluña ha sido proclamada y nuestras fuerzas ya no son independentistas, sino que son republicanas, porque la independencia ya existe como mínimo en términos, digamos, de declaración. Pero es cierto, más bien, constatamos que lo que se produce a partir de aquel momento es la degradación del sistema político y de las libertades en Cataluña con algunos puntos especialmente dramáticos como ya se han señalado. Efectivamente, el mismo 27 de octubre se produce, como saben, la suspensión del autogobierno y, por tanto, digamos, el gobierno deja de estar en ejercicio y es sustituido por una especie de gobierno en la sombra nombrado desde Madrid y, digamos, dirigido por la vicepresidenta del gobierno español. Aquí hay que decir algo importante. Nosotros creíamos que iban a entrar hombres de negro en el Palacio de la Generalitat y no lo han hecho. Se está gobernando por teléfono desde Madrid y se está, en todo caso, gobernando, exigiendo que los directores generales o secretarios generales se trasladen a Madrid para recibir consignas u órdenes del gobierno español. Esta es una situación que ha llevado a la práctica, a la parálisis gubernativa en todos los ámbitos. Todos los proyectos abiertos, desde subvenciones a entidades sociales o culturales hasta aplicaciones de determinadas tasas, han quedado suspendidas. No tenemos presupuesto para el año en que acabamos de entrar, el 2018, y además se están planteando cambios sustantivos, uno de los cuales tal vez lo han oído hoy que se ha planteado, que es la posibilidad de modificar nuestro sistema educativo, el modelo educativo catalán que tanto nos ha funcionado y que tanto éxito ha creado y que tanto consenso social dispone, pues puede ser simplemente suspendido por el hecho de que quien gobierna la Consejería de Educación no es un consejero elegido por el Parlamento o por el Gobierno de Cataluña, sino que proviene directamente de las órdenes de Madrid. Por tanto, se produce la paradoja de que un partido político que en las últimas elecciones en el Parlamento de Cataluña, donde hay 135 diputados, en las últimas elecciones de los 135 solo obtuvo cuatro, está de hecho gobernando de manera absoluta sin oposición y sin ningún tipo de mecanismo de control la totalidad del sistema, digamos, autonómico de competencias. Esta situación de parálisis del Gobierno, como saben, ha ido acompañada de una estrategia represiva y al 16 de octubre, aún antes, digamos, de la proclamación de la República, fueron encarcelados en Soto del Real los presidentes de la Asamblea Nacional Nacional Catalana y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuchart, y después, tras el hecho de que el 31 de octubre algunos miembros del Gobierno hicieron una rueda de prensa en Bruselas, el 2 de noviembre fueron encarcelados el resto de consejeros y el vicepresidente Oriol Junqueras en la prisión en la cárcel de Estremera. Esta situación ha ido acompañada de la construcción de un relato por parte de Fiscalía que primero apareció en la Audiencia Nacional y que ahora se ha planteado ya desde el Tribunal Supremo que habla, se ha dicho antes, de que existe una conspiración organizada con una jerarquía, por tanto, con un sistema vertical de organización que tiene como objetivo la rebelión y la sedición y que tendría tres patas sobre las que se organiza el Gobierno, la Policía Autónoma y las entidades soberanistas. Y, de hecho, si se fijan, las personas que hoy continúan en la cárcel son Oriol Junqueras, el vicepresidente y, por tanto, el número uno del Gobierno en el interior, Joaquín Forn, el consejero de Interior y, por tanto, el jefe de la Policía Catalana y los dos presidentes de las entidades soberanistas. Este es un relato absolutamente ficticio que, además, debería, como os he dicho, demostrar dos condiciones que no se dan en ningún caso. El primero, se ha comentado, es el uso de la violencia y el segundo sería el trasvase de dinero del Gobierno hacia las entidades que nunca ha existido y, por tanto, nunca se podrá probar porque no ha sido así. Y hoy nos encontramos con una situación en que tenemos exiliados, tenemos presos, tenemos personas que, habiendo entrado en la cárcel o no, se encuentran en libertad condicional, pero absolutamente condicionadas en sus decisiones, y otras personas procesadas, investigadas, etcétera. Ello por lo que hace referencia a la causa general del Tribunal Supremo. Pero luego tenemos diversos procesos abiertos. El más importante es el del juzgado número 13 de Barcelona que está yendo a buscar desde los empresarios que pudieron imprimir las papeletas hasta el papel que tuvieron los mandos de los Mossos en el día 1 de octubre. Y, además, tenemos otros procesos abiertos en todas partes, por ejemplo, contra profesores o maestros por haber debatido en clase el tema del 1 de octubre, contra actores, contra humoristas, contra músicos, contra personas a las que se acusa de haber hecho cortes de carretera en las dos huelgas generales que se produjeron, contra campesinos por hacer movilizaciones lentas contra actores, contra bomberos por haber defendido a la ciudadanía. Incluso, lo habrán visto, tal vez, porque se han visto estos días, contra un ciudadano mecánico por el solo hecho de no querer arreglar o negarse a arreglar el coche de una guardia civil. Y la ley se está estirando como un chiclet y se están convirtiendo las leyes, lo que es legal que decíamos antes, en claramente unas lecturas que van contra el espíritu de las leyes para poder conseguir el objetivo que se plantean. Porque muchas de las personas a las que me he referido se las está acusando ni más ni menos del delito de incitación al odio. El delito de incitación al odio, que es un delito que apareció muy recientemente en el Código Penal, nace con el objetivo de defender a colectivos que históricamente han sido o han estado discriminados, por ejemplo, por razones de orientación sexual o de etnia. pero en cambio hoy se está aplicando a favor de la Guardia Civil y contra el mecánico que simplemente se niega a, digamos, arreglar su coche. Voy a terminar porque bien, yo creo y voy a cerrar con esto y seguro que ahora Marcel lo podrá desarrollar. Hoy la situación en Cataluña es de una gran tristeza y también de una gran indignación. Incluso tenemos datos de que ha disminuido por ejemplo la asistencia a locales de ocio por ejemplo cines o teatros y en cambio ha aumentado enormemente la visualización de noticias y de informaciones políticas en televisión. Estamos viviendo un momento realmente digamos de gran estrés social en muchos sentidos. Pero también les voy a decir que lo que se ha producido es un cambio que ya es irreversible. Hay dos millones y pico de catalanes y catalanas que ya no se sienten ciudadanos del Estado español que no sienten formar parte de una comunidad política de la cual han sido excluidos y que además entienden que no solo no es su Estado sino que es un Estado que actúa muy a menudo como su enemigo. Por tanto esa es la llave de la victoria. El proceso no va a ser fácil no sé cuándo se va a terminar pero lo que sí que tengo claro es que cuando la mayoría de un pueblo ha hecho un salto de ese tipo y es un salto irreversible la victoria es inevitable porque ningún Estado y menos en la Europa del siglo XXI podrá mantener solo sobre la base de la coerción y la represión el dominio de un territorio. Muchas gracias por su atención. Aplausos Aplausos Aplausos